Si me encuentro tan lejos de ti Siento en mi alma que tú estás conmigo Tus cariños, tus caricias Y tus besos los traigo conmigo Por las noches te sueño y te miro Con amor y cariño y ternura Que conmigo y alegría En mis brazos duermes vida mía Por los días y meses que pasan Mi corazón siente desesperanza De estar lejos de mi amada De mirarla, abrazarla y besarla Yo quisiera estar cerca de ti Y decirte cositas que te amo Que te quiero, vida mía Para siempre yo te lo he jurado Recordar lo bonito de ti Noche aquellas de felicidad Cosas lindas que jamás Es difícil poder olvidar Por los días y meses que pasan Mi corazón siente desesperanza De estar lejos de mi amada De mirarla, abrazarla y besarla De mirarla, abrazarla y besarla De mirarla, abrazarla y besarla Somos farlo, abrazarla y besarla Besarla, abrazarla y burla